¿Qué hace una persona cuando nana el quirófano? Cuando nana y coma, ¿verdad qué hace? En agonía En terapia Dice el hermano Wilson, en terapia intensiva ¿Amén hermanos? Es un muerto ¿El espiritual qué es el muerto? ¿Amén? A veces hay muertos afuera Y hay muertos adentro La palabra muerto Que usted conoce significa bien el verbo Amén morir Amén Más adelante el sepulcro ¿Hace un hombre luego? Alguien dijo, si no me lo tengo, Dios Que ya que yo me muera, me metan en una En una bóveda Dios, esto oscuro, ¿ahí qué voy a hacer? Es que es claro, Dios, esto oscuro no va a ser Porque ya usted ya cuando muere A veces ya que ya vaya a compartir todo Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahí te queda Ahí te queda el cuerpo Porque el espíritu y el alma Te apartió Y la escritura dice claramente Amén Que nosotros somos Tenemos la misma iniciativa de Dios Dios es padre Hijo y crema Y nosotros somos cuerpo Alma ¿O no? De que todo va a salir a la mano Entonces ¿Quién es un cuerpo? Un cuerpo es aquí Dios escribe a la iglesia Sardi Porque esta iglesia Había empezado a la mano Dios de una manera Sobre natural Con esto Y a la noche a la mañana Comenzó a morir Llegadamente Y por eso te escribo acá ¿Vieron lo que dice? Escribe al ángel de la iglesia Exacto El que tiene los siete espíritus ¿Qué es los siete espíritus? Enrique ¿Qué son los siete espíritus? Bueno, ahora está cansado A ver A ver más lo que es de los siete espíritus Los siete ángeles del Señor Dice A ver ¿De qué De qué Siete espíritus Habla tú Ayer se ha venido los siete ángeles del Señor ¿Amén? ¿De qué Después se me despide Le voy a cantar algo Voy a decir ¿Por qué creen que la iglesia nos llama O nos denomina Los siete cateneros de oro? ¿Quién son los siete cateneros de oro? Se lo acabo en el patorado Se lo pongo más fácil ¿Quién son? ¿Cuál es? ¿Cuál es los cateneros de oro? ¿Qué hace? La iglesia ¿Qué hace? Amén Que cuando usted pone una lámpara Amén Está sentada para apagar ¿No? Y usted viene Amén le pone La torcha O le pone Amén En los tiempos altos En el campo Le ponía Amén Había Amén Que le decían Amén los cateneros Amén Que tenía un cabo de leche Y le ponía Y le ponían Y le ponían una leche Y lo vendía Y eso Alondraba ¿O no? Así era ¿No? Y cuando se apagaba la lámpara O sea El aceite O Amén Amén El combustible Que le ponían ¿Qué pasaba? Se iba Apagando Así a veces Somos los que están Que cuando el combustible Ya comienza a decaer La lámpara Se va a parar A su nombre ¿Quién pide hermano? A su nombre El mensaje ayer Yo lo escuché Claro El que tiene oído Oiga A su nombre ¿Quién pide hermano? Juan Tecara En el año Milenial Yo estaba ya Escuchando Ni leía Entonces No le estoy Ofendiendo Le digo No tengo que ser La Biblia Cuidado Para que usted No vaya a pensar Le vaya a decir No usted Es que yo le digo No tengo que ser La Biblia Amén Entonces Los siete candeleros Le voy a dar Amén Los siete candeleros Están representando La iglesia Del Señor Nosotros Alumbrando ¿Qué dice? Que alumbrando Y cuando estamos En medio de las tinieblas En medio de los conversos ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos Y hablamos de Dios ¿Qué estamos haciendo ahí? Alumbrando ¿Cierto? Por eso le llaman Los siete candeleros De oro Acá le llaman Las siete Espíritus Así es ¿Cierto? ¿Y por qué Está Con Minúscula? Porque Acá hay dos Denominaciones Hay espíritu Con E Mayúscula Y hay espíritu Con E Minúscula Aquí hay una Diferencia Entre Amén La mayúscula Y la minúscula ¿O no? Hay una diferencia ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia Que usted ve aquí? Tiene ¿Ah? Yo Amén ¿Por qué mi núcleo? ¿Pero qué crees? ¿Por qué está la E mayúscula? ¿Y por qué la E minúscula? La E mayúscula Que es el espíritu sano Que es el espíritu sano Para mí como ellos Por el da E Que es el espíritu como el da E ¿No? ¿No? ¡Gracias a Dios! ¿Cuáles son los siete canteleros de oro? ¿Cuáles son los siete espíritus? Para usted entienda, para eso, para usted lo explique Los siete espíritus representan la iglesia ¿Por qué quiere decir al diablo a las siete iglesias? ¿Por qué es el nombre de Dios? El siete, el nombre de Dios es perfecto, y por eso me dicen siete, siete, siete Pero el diablo como es alrededor o le gusta seguir a Dios y hacer las cosas lo que Dios hace y quitar a Dios entonces también sacó su número para que pueda engañar a los demás seis, seis, seis ¿Sabes por qué el seis y seis tiene su significado? Amén Siete, siete, siete también tiene su significado con el siete, siete usted conoce el número de Dios el número perfecto todo tiene siete siete canteleros de oro el número siete es espíritu la siete iglesia la siete a su nombre ¿Quién quiere decir al diablo? A su nombre entonces esta es usted ve aquí habla de los espíritus inmundos ¿Qué Dios la va a hablar? Inmundos espíritu del hombre espíritu chocardero o sea este todo tiene espíritu bueno el que está aquí este espíritu lo tenemos nosotros este es el espíritu amén que ustedes no sabemos que es porque nosotros somos tres entonces este espíritu lo tiene el espíritu el mundo el espíritu amigo bueno el espíritu que pone nosotros pero este espíritu ya está este espíritu cualquiera no lo es este espíritu solo tiene el espíritu santo por eso usted usted habrá visto el espíritu santo con el inmundos pregúntese usted en la biblia se encuentra que dice espíritu santo aunque hay veces que encuentre hay gente que son analfabetos peor que que escriben así ¿está bien que así se puede escribir el espíritu santo? no ¿cómo se quiere el espíritu santo? me dio ayuda con s mayúscula no con s minúscula minúscula ¿cuál es la s mayúscula? la grande s minúscula la pequeña así 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 ese va a ser de casa a ver venga venga si me gusta ese así hay muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias espíritu santo se quiere con s mayúscula y con e mayúscula entonces por eso se denomina hay una diferencia que cuando habla el espíritu de Dios y el espíritu del hombre o el espíritu del mundo a su nombre quien vive y por eso usted ve el déficit que a veces persona que lee la biblia y no la sabe interpretar porque no saben el texto y el contexto pregunta y respuesta o respuesta o pregunta por eso usted ve gente que lee la biblia y dice y yo no sé interpretar no tengo el ponte de servir claro pero trate de hacer las cosas medio bonitas eso no me corre hermano le cueste aplausos a le pide que usaba perdido a su nombre sea la gloria claro es prestable entendemos porque no todo tienen el ponte de retener eso se llama el ponte de retener que el ponte de retener que usted lee y se le queda en la mente hay otro que no lo tiene a su nombre gloria pero tiene que decirle señor ayúdame un poquitito que se le meta un poquitito a la cabeza pues aquí a lo mío que dice amén amén el espíritu de dios amén y miren dios es el poder que hay gente que escribe en dios así otro dice o no y no hace la dios cuando dios no es chiquito dios es grande yo soy el rey del universo el titán el cantote el ruido de la gloria el que tiene los ojos y esto que me lo pongo esos ojos o gatos no ¿como se le gobierna a dios? dios se escribe con t mayúscula aun cuando te vaya a mandar un mensaje por whatsapp por youtube por facebook por un wifi por tantas cosas que te hay ahora se va a mandar una palabra dios le bendiga Dios pero siempre la de mayúscula yo la de mayúscula haz tu nombre bien libre y yo entonces yo digo ¿quién te enseñan ser? no como en el hermano Richard que nos felicita tiene un buen buen y vea lo que dice amén y dice amén la siguiente estrella dice que estas cosas yo conozco tu boca que tiene nombre que vives ¿qué crees eso que tiene nombre que vives? a veces a veces decimos que somos que te amo pero en lo espiritual estamos finados y conozco y conozco que está muerto viene a la iglesia con los últimos relojes ¿cómo sabe que está muerto? ya no quiere caminar ¿cómo sabe que está muerto? el pastor ya no quiere más sentada ¿cómo sabe que está muerto? el pastor habla de su doctor que hace bien de la iglesia no viene a un mal hay bien de la iglesia porque pensáis en el mundo se le dio un flambo yo me encuentro al mundo se le dio un el flambo se le dio un flambo se le dio un flambo y terminé el rebajo porque hay cristianos hermanos que hacen alaban a Dios pero a su manera es un muerto porque el que está vivo amén el pastor a su muerte amén el pastor a su muerte allá 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 amén obediencia Dios no quiere sacrificio Dios quiere obediencia Dios quiere obediencia Dios lo solicito a todos ustedes gracias a Dios todos no, no porque si digo uno pues si no le está cepillando al hermano que aquí ya lo está cepillando que está haciendo 60 personas está allá el pastor no Dios dice que le va a hacer 60 personas claro ¿cómo usted entiende que alguien que está muerto que lee la palabra está leyendo la palabra es que esté cansado cansado bien estoy hablando con los que están adentro los que están afuera de que se diga dice el primero de Pedro 5 18 el justo con dificultad se salve dice el justo con dificultad 4 gracias amigo que belleza que belleza ojo ojo los felicito atento y yo sé que para ver hay así se va el justo con dificultad se salva amén y si el justo con dificultad se salva adónde aparecerá el tío y el pecador ayer el siervo hablaba del alguien milenial me da pena decirlo hay gente que va dentro de la iglesia porque viene el tío se va a quedar gloria a dios pastor explico un poquito ya le voy a explicar hay características de cristiano y cristiana que con falla y error y debilidad es más avanzada pero hay otra característica de cristiano que lleva a uno negro azul azul y hace lo que ellos quieren y yo puedo y yo voy a tener a ver y yo voy a estar ahí cristiano que usted le exhorta por su bien diciendo y hace un escándalo ahí en el agua se ahoga en un paso de agua se ahoga teniendo la respuesta y la oportunidad de ganar la cosa de Isaú a su momento con él no quiere decir que nos pecamos todos pecamos todos pecamos todos pecamos ahora si usted nos peca les pongo una corotita como anda con el rapido al centro si yo señor malo se le repite yo te fui que nos peca aquí todos pecamos el uno de uno del otro de otra aquí no hay que decir que yo no pego que de allá si vea que de allá que de allá que de allá solitario que de allá que de allá que de ladrón que de ladrón que de chismoso que de despedido aquí está el abuso tiene un tapato y está cogiendo y si usted se va a poner a mirar a la paz de su hermano que está fregando porque usted quiere ser la suya que de ladrón que de allá fue el tapato al revés y su sangre de Dios a su nombre sea la gloria que de ahí le mando a su nombre tiene el nombre el que vive y está muerto a su nombre y intento no ser cristiano cuando está muerto hermano el que está fuera de Dios el que está fuera de la voluntad de Dios el que está alabado de Dios afuera de la voluntad de Dios pastor explique ¿quién vive? a su nombre pero Dios tiene una esperanza que tiene una palabra y dice levántate levántate a su nombre ¿quién vive? dice no sé vigilante dice ¿qué quiere decir la palabra vigilante? ¿qué quiere decir la palabra vi con mí o con ¿quién es un vigilante? el que está parado en los patros está el vigilante ¿de ese vigilante dios o no? ah y lo veo que no ¿de qué el vigilante Dios está la palabra? ah el que tiene el que está detalliendo el piso al dente levántate hazlo busca la manera de levantarte esfuérzate a orar él quiere que estés por alto vigilante atento bienaventurado escucha la voz por eso dicen apocalipsis uno o diez a ver hermano y yo estaba en el día del señor cuando escuché la voz la trompeta o sea que teniendo que estar atento como dicen así no pude así dice sal Dios me ha salido un saludo así no me ha salido ahora ¿quién va a escuchar la trompeta? ¿quién va a escuchar el sonido la trompeta cuando Dios levante en el rato del tratamiento? ¿lo cuento o lo mismo? ¿sí o no? ¿quién va a escuchar los dos son muertos?